¿Qué han estado haciendo en este último tiempo? El fin de semana pasado viajamos a Santiago del Estero, donde jugamos dos partidos, le ganamos a los dos mejores equipos, uno de los dos mejores equipos de la liga y al campeón del año pasado. Una mini pretemporada, si se quiere, ¿no? Una mini pretemporada para afrontar las competencias que tenemos pensado este año, que una es sacar el jugo a la naranja en agosto y el torneo federal en octubre, septiembre-octubre. ¿Van a volver a participar, en este caso bajo el nombre de Red Star o van a continuar participando como buen matre? Bueno, sería un sueño jugar bajo el nombre de Red Star y ojalá que se den todas las cosas para que seamos Red Star, porque todo el mundo cuando vamos a una competencia, por más que tengamos otro nombre, ya estamos como muy marcados que somos Red Star. Y hay un grupo fuerte también, una base que viene jugando hace un tiempo, ¿no? Sí, la verdad que está bueno porque en el torneo de Santiago es la base que queremos llevar el federal.